Está bien Luis, la otra. ¡Vamos! ¡Avance a Marri! ¡Avance a Marri! ¡Bueno Rey! ¡Bueno Rey! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Seguera! ¡Bueno! Cuidado. Que no bote, que no bote. A la pata, echa'la a la pata. Rey, Rey. Venga, 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 venga. Ya ha pasado, venga, venga. Hásela, hásela, hásela. Solo, tío, solo, solo. Abre, abre, abre. Eh, eh. Va fuera. Vamos, choco. Venga Alfredo, venga Alfredo Venga Colace, venga Bueno, venga rey, bueno Venga güey, venga, venga Eh, ve, ve Eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh Salí, salí Sí, sí, sí ¡Deviéste! Eh, de medio Venga, venga González, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, 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 venga ¡Vamos güero! ¡Viejo! 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 ¡Acá de este lado! ¡Vamos el chaparro! ¡Es correcto! ¡Ya está bien! ¡No tiene! ¡Está delioso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ven! ¡Si ven! ¡¡ ves! ¡Ven! 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 ¡Ale, caña! ¡Arca! ¡Presiona un gato! ¡Arca! ¡Para arriba, Ricardo! ¡Vamos, chaparro! ¡Vamos! ¡Quítalo! ¡Vamos! 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 ... ... ... ... ... ¡Párate! 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 ¡Pá Gracias.